Desde las instalaciones de El Siglo de Torreón, estos son los sucesos más importantes ocurridos hasta el momento. En el tema electoral, sobrino de Anaya se va al PRI. Fernando Macías Anaya, sobrino del diputado federal y líder en el PAN, Guillermo Anaya, abandonó las filas de Acción Nacional y solicitó su ingreso al Partido Revolucionario Institucional. Francisco Dávila, dirigente municipal del PRI, dio la bienvenida al joven y a otros 14 expanistas que se integrarán al tricolor. Macías Anaya fue candidato a regidor y líder en Acción Juvenil, la fracción del PAN para los Jóvenes. Dejó el albiazul debido a que el Comité Ejecutivo Nacional canceló su candidatura en la presente elección a diputados locales, pese a que ganó la contienda interna, esto debido a la cláusula de equidad de género. Fernando Macías elogió el proyecto del actual Ayuntamiento de Torreón, encabezado por Miguel Ángel Riquelme, y dijo que desde el PRI buscará contribuir para el bienestar de la ciudad. Respecto a si su tío Guillermo Anaya ya conocía de esta situación, Macías dijo que no, pero aseguró que su familia le apoya en su decisión. Rubén Moreira presenta programa contra el bullying. El gobierno de Coahuila presentó la mañana de este lunes el programa No Más Bullying, que busca frenar la violencia que se genera en las escuelas entre compañeros de clase. El gobernador Rubén Moreira informó que se creará un área especial dentro de la Secretaría de Educación para llevar un registro de todos los casos reportados y darle seguimiento. Explicó que es un espacio de apoyo, de ayuda y reflexión que iniciará el próximo ciclo escolar y también dará apoyo a los niños, maestros y padres de familia. Durante los primeros cinco meses de este año se han registrado nueve casos de bullying en las escuelas. Son Torreón y Saltillo los municipios con más incidencia. De acuerdo a la Comisión de Derechos Humanos del Estado, en la mayoría de los casos los padres de familia refieren que han dado aviso a los maestros, pero son ignorados. Coahuila recibió ya los recursos del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014. Son un total de 87 millones de pesos los que se ejercerán este año en las nueve polígonos de alto riesgo designados en la entidad por la Secretaría de Gobernación. Tras anunciar la erradicación de estos recursos, el gobernador Rubén Moreira explicó que son cuatro polígonos en Saltillo, otros cuatro en Torreón y uno en el municipio de Matamoros. Aseguró que de la tarea de la prevención integral será una de las principales acciones a realizar este año con los recursos destinados a la infraestructura de rescate social y urbano, así como los talleres de acciones sociales dirigidos a niños y niñas, jóvenes y acciones de apoyo a las mujeres para que no sean víctimas de la violencia en cualquier forma. De la suma total a Torreón le corresponden 42.6 millones de pesos este año y las principales acciones serán rescate del Cerro de la Cruz con 7.5 millones de pesos. Primera etapa de la creación del proyecto ecológico Línea Verde, que beneficiará a 20 colonias del suroriente de la ciudad y que recibe una suma igual. También se destinará 5 millones de pesos para la rehabilitación de alrededor de 200 viviendas en la Colonia Nuevo México. El gobernador dijo que este año se tendrá una mayor vigilancia en el ejercicio de los recursos. Y en una mala noticia para alumnos y maestros, no se suspenderán clases por el mundial. El secretario de Educación en Coahuila, Jesús Ochoa, informó que no estará permitido suspender clases para ver el mundial de fútbol a celebrarse en Brasil. Advirtió de manera tajante que no podrán meterse pantallas o utilizar las que hay para ver el mundial en horario de clases. Asimismo, dijo que esta semana la Subsecretaría de Educación Básica en Coahuila girará instrucciones a todos los planteles para que los directores y maestros estén enterados que no hay permiso oficial para ver los partidos del Mundial 2014. Este año, la Copa Mundial del Fútbol se realizará en Brasil del 12 de junio al 13 de julio. La inauguración del evento será el próximo jueves y el primer partido de la selección mexicana será contra Camerún el viernes a la una de la tarde, horario en que los jóvenes se encuentran en las aulas de clase. Y en el mundo deportivo, Santos presenta sus refuerzos. Los nuevos refuerzos de Santos Laguna, Adrián Aldrete y Carlos Izquierdos, fueron presentados oficialmente para el torneo Apertura 2014 de la Liga MX. El lateral procedente de la América utilizará el número 16 en los dorsales, mientras que el ceguero argentino, llegado de Lanús, portará el 24, el mismo que utilizó por varias temporadas el cepillo Peralta. Alberto Canedo, vicepresidente del Club Babil Verde, así como el director técnico Pedro Caicinha, fueron los encargados de darle la bienvenida a los jugadores. Estas fueron las noticias presentadas a través de Cilo TV. Más información el día de mañana en la edición impresa del Cilo de Torreón. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!